Te lo voy a explicar de una forma muy simple, utilizando el sentido común. Usted mismo no se puede robar la cabeza, o sea, eso es físicamente imposible. Te voy a explicar por qué. Religioso que me estás viendo, en el caso de los aleios, no conocen mucho cómo se hace, pero los consagrados sí saben. Cuando usted se está robando la cabeza, o cuando usted le va a robar la cabeza a una persona, usted sabe que se utilizan dos platos, donde estos dos platos, en uno se colocan las vistas, se colocan las jicaras con agua, y en el otro se colocan los diferentes elementos que se van a utilizar para la robación de cabezas borieletas. Estos platos, obviamente, cuando usted está sentado en una posición, ¿verdad? Estos platos deben de ser presentados, se hace la muyuba, se hace todo lo que se va a hacer, y estos platos son presentados en las diferentes posiciones de tu cuerpo, posiciones que, precisamente, cumplen una función energética para alinear tu astralidad, alinear tu ori en ese momento, porque la robación de cabeza, ese es el objetivo. No es solamente refrescar tu ori, es refrescar tu eleda, tu cabeza, es también alinear las diferentes energías de tu cuerpo con tu ori, para buscar un mejoramiento, ya sea de salud, un mejoramiento o un vencimiento de situaciones, etc. O sea, son muy variadas las razones por las que se hace una robación de cabeza. Usted mismo no puede hacérselas. ¿De qué forma usted se va a sentar en una silla, en la posición tradicional que corresponde, y se va a presentar usted mismo los dos platos, y usted mismo va a dar obvio mituto, va a dar coco alante, va a dar coco atrás, va a hacer todo lo necesario, ¿verdad? Es imposible hacerlo. Entonces, usted mismo no se puede rogar la cabeza. Usted no puede mandarle a nadie a rogarse la cabeza, ella misma o él mismo, ya que esto es incorrecto, no se puede hacer, porque simplemente físicamente y metodológicamente, hablando de la religión, no se puede hacer. Usted sí puede rayar coco, usted puede a ese coco ponerle un poco de manteca de cacao, usted puede ponerle un poco de cascarilla, usted puede ponerle lo que usted corresponde, lo que usted entienda que debe ponerle, y ponérselo en su orilla, en su cabeza, ponerse un poco, un pedacito de algodón, taparse su cabeza con su gorro blanco y dormir así para refrescarse su adés, su corona, ¿verdad? Pero esto no es una robación de cabeza. Usted lo único que está haciendo es refrescar su corona. Usted mismo no se puede rogar la cabeza. No se puede, o sea, no usen más ese término, no manden a más a los yavoces a rogarse la cabeza a ellos mismos, ya que esto no es una robación. Es simplemente se está refrescando la cabeza, pero eso no es una robación. No caigan en ese error, señores. H. Olorunahue. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!